Terminó yéndose con su novio que la perseguía de detrás y las cámaras, Roberto tirándole un manotazo a las cámaras, a Santiago del debate, porque realmente estaba muy enojada, muy deprimida y llorando. Charlotte, recordemos la historia... Después de todo lo que había sucedido, porque fue todo a lo largo del programa, fue desde que comenzó, desde que ya salió a hacer sus previas, después, bueno, bailaron las demás participantes, hasta que se juntaron todos para hacer esta suerte de votación. El tema fue la sentencia, Flor, porque justamente lo que Charlotte dijo es que habían hecho un complot contra ella por el famoso tema de sus vacaciones y la que le ligó en ese momento fue Melodinuz. Entonces ahora ya vuelve, la hacen venir, ¿viste?, de México, donde estaba Punta Cana, donde estaba tomando solcito, y vuelve corriendo y estaba enojadísima. Como vos dijiste, los shots ayudaron. Pero te recuerdo dos momentos, era larga esto de ir a echar. Por ejemplo, cuando Pampita fue... ¿Te acordás? Panelista de un día. Sí. Se sentó, Janina salió al aire, habló mal de ella, pim, pim. Y cuando dejó plantada a Juana Viale, y tantas historias de la querida chica real. Bueno, y a la exacta renunció. Por eso, venía bastante tranquila. A mí lo que me pareció, lo que sucedía ayer, que nos contaba muy bien la crónica que hizo Gonzalo Vázquez, que va a estar, obviamente, en la grabación, porque queremos saber qué sucede, si ella va a ir, no va a ir, si aparece, porque ella está sentenciada. Hay nueve sentenciado como nunca en el certamen. Por ahora, Tinelli la descalificó, así que... Claro, y lo que sucedía ayer, que nos contaba muy bien Gonzalo, era que ni siquiera Marcelo se había dado cuenta de que ella había abandonado el piso. Porque en un momento, él estaba hablando con Jope, digo, dando los puntajes, viendo quién quedaba sentenciado, y ella desaparece, ahí Pampita le dice, se fue, se fue llorando, estuvo llorando, y Marcelo no entendía nada, porque estaba muy metido en el programa, y no veía lo que sucedía, que después su soñador, Jesús, hablaba y contó algunas cosas que le decía Charles Décime, Pampita. Ahora, hubo un corte en la... Ahora le vamos a preguntar a Gonza. Digo, hubo un corte en la grabación, porque me dio la sensación... No, perdón, porque está grabado y la resolución es en el vivo. No, eso sí, eso ya sabemos, cuando vienen del corte... Pero en el tema, cuando él está diciendo, se fue, viste que le dice, Pampita, se fue, y después él dice, bueno, se acaba de ir en el auto, me dio la sensación de que ahí la fueron a buscar, porque ella no se pudo haber ido en el auto tan rápido. Con la cámara, puede ser. Se quedaron frenado, la fueron a buscar. Ahí es cuando le tiran el micrófono. Y cuando no quiso regresar, ahí tiene el y bueno, dijo, no, se fue, se fue en el auto. Yo creo que cuando vieron, porque la verdad que todo sucedió en fracciones de segundo, porque ni siquiera la producción, la habrán ido a buscar al camarín, como nosotros vimos en la cámara que Gonza la iba siguiendo, porque ella en un momento hace como que se desvía. Entonces, se ve que claro, la iban a ir a buscar para traerla, o ese show que hacen siempre, y no pudo suceder. Flor, ¿te puedo contar algo? Decime. Y estoy averiguando cosas a la mañana, de por qué se fue Charlotte del Bailando y cómo se fue. Hay una posibilidad de trabajo de Charlotte en el exterior. Así que en un rato, en un rato, te voy a contar, porque me está llegando información, porque esto no habría sido en vano. Esta salida, esta pelea con Coti, una Charlotte que sabemos que es muy viva, muy viva, pero te voy a contar un detalle que la verdad que va a sorprender a todos, porque tiene que ver con una propuesta que tiene Charlotte, que coincide con el Bailando, porque podía ser que Charlotte llegara a la final, lo gane y después se vaya, pero parece que ella decidió hacer otra cosita. En un rato te cuento porque está bueno lo que me acaban de contar. Sí, igual me parece que, al margen de todo, no sé si es bueno para su imagen lo que sucedió ayer. Es que siempre hace lo mismo, como dice Laura. La imagen de Charlotte es esta. No, pero igual, para mí en este caso, en las otras oportunidades hubo situaciones, pero fueron como mínimas. No, ella venía muy bien, venía como la divertida, como la que decía cosas. Tal cual. La alegría del juego, pero ayer estaba enojado. Pero esta, coincido con vos, me parece, Laura, ¿vos qué opinás? El tema de verse, me parece que ella ayer lo que le pasa, no sé si fue, puede ser también que sabiendo que tiene trabajo, que vas a contar después, o otra cosa, alguna propuesta o lo demás, pero para mí ella se ve agresiva y mal, estacada y diciendo barbaridades y no se gustó. Porque escuchó mucho, a mí me contó también que escuchó mucho desde las vacaciones, todas las cosas que dijeron, le molestó mucho la actitud de salud. La alegría caliente, estaba enojada, estaba enojada con Coti, estaba enojada con Cotty. ¿Sabés que para mí le llenaron la cabeza? Y sí, para mí no es un poco, le llenaron la cabeza. Para mí, ¿viste? Eso es cuando te empiezan a inflar y a pinchar y a decir, yo creo que tuvo que ver con eso. Puede ser. Me parece que también a Cotty, en un momento, cuando ve que la cosa se pone seria, tuvo una buena actitud con Charlotte, porque le dice que vuelva, ya está. Sorprendió la actitud, ¿eh? Viste, como que se dio cuenta de que se había puesto muy heavy la cosa y me pareció bien la actitud de... Lo que pasa es que no te olvides que lo de Cotty viene desde Zayla y Wanda. Me parece que a Charlotte le pasó lo mismo que le pasó a Alexander, ¿se acuerdan? En ese Masterchef, que venía siendo un Masterchef impecable y que estaba a punto de ganarlo. No, pero eso es porque se enteró que no iba a ganar, chicos. ¿Pero que está arreglado el Masterchef? No, no, pero le fue mal, ¿te acuerdas? Fue porque él quería ganar, quería ganar. Él renuncia porque le pusieron la presión y la conducción... Porque, no, 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 él, porque el hotel fue después. Es como dice Laura, porque sabe que no iba a ganar. No, Alexander, ¿cómo sabía que no iba a ganar si todavía quedaban nueve participantes cuando renunció? No, pero ese momento... No, pero fíjate lo que era en ese momento Masterchef, que veía que había otros favoritos, que se lo decían en las redes, los mismos participantes le decían, se truló y se fue. Ese Masterchef estaba para que lo ganara Alexander, venía siendo un Masterchef impecable. ¿Y qué pasa? Un día ponen muchas horas de grabación y se le chifló y no quiso ir a la grabación. Porque eso era así también. Y renunció. Entonces, digo, me parece que a Yandón le pasó exactamente lo mismo con esto. No me interrumpan antes de que termine la idea, por favor. Tranquilo, por Dios. Pero hay más que dicen que nos faltan todavía como dos horas y pico del programa. Vos decís, ay, ay, no, pero primero que dicen, no, tal cosa, él con tal de hacerme la contra... Escúchame. Yo creo que lo que sorprendió ayer, creo que lo que sorprendió a todos es que se hayan ido a la coche y al auto directamente. Se hayan escapados de esa manera. Pero la comparación que hacía es que Charlotte, bailando, también la pintaba como ganadora. ¿Y qué hizo? Renunció antes de tiempo, antes de saber cuál iba a ser el resultado. Sobre todo viniendo de vacaciones, porque supuestamente está más relajado. Tienes que volver mansa de las vacaciones y volvés contenta al menos dos semanas. Pero coincido con vos, para mí, junto, le llenaron la cabeza, tomó algo, viste, la barra. Es que se vio con Marian. ¿Viste con Farcá tomando chupitos? Sí, sí, sí. Bueno, por eso. El alcohol, te digo, tiene diferentes estados, digo, claramente. Ahí la pone agresiva. Sí, más claramente, chicos, se notó que no estaba bien. No es la Charlotte que siempre conocemos o que vimos durante todo. Charlotte es una chica encantadora, dulce, amorosa. Estás en el 7.